En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos continuamos nuestra reflexión, meditación sobre la importancia de la oración en este tema de la sabiduría cristiana. Me apoyo en el libro de San Antonio María Claret, Máximas Cristianas, o consejos para que vivan cristianamente los jóvenes, también menos jóvenes sobre todo. Hoy continuamos el tema de la oración. En la charla anterior hemos hablado de la oración, hoy seguimos el mismo tema porque es muy importante. Hemos dicho que sin oración no hay salvación. El que reza se salva, el que no reza no se salva. Y el que abandona la oración mental no tarda en asemejarse a una bestia, a un demonio, decía Santa Teresa de Ávila. Entonces, hay dos tipos de oración. La oración vocal, Padre Nuestra María Rosario, por ejemplo. Y la oración mental, uno reflexiona y habla en su corazón con Dios. Y el que reza de dos maneras, y bien está en buen camino. El que persevere constante en la oración, por más que sea tentado, se salvará, dice la misma Santa Teresa. Y ella sabe de qué habla, porque tuvo experiencias extraordinarias en este momento. Cuando uno reza, cuando uno medita, reflexiona, reza en su corazón, y bien, el demonio trata de disuadirlo, de crear problemas, dificultades, para que no recepa. Y sin oración no hay perseverancia. El que persevere constante en la oración, por más que sea tentado, se salvará. Bien, seguimos rezando. Nada puede Satanás con el alma que se dedica constantemente a la oración, dice la misma Santa. Nada puede Satanás con el alma que se dedica constantemente a la oración. No puede darse perfección aventajada sin mucha y constante oración, dice San Luis Gonzaga. Uno no puede progresar en el camino del bien, camino de la salvación, sin oración constante, constante, sin mucha y constante oración, mucha y constante. Ahora, como dije en la charla anterior, uno puede hacer no solamente la oración de la mañana, del día, el ángel, el rosario, también hacer pequeñas oraciones jaculatorias, Dios mío, ayúdame, Dios mío, sálvame, Dios mío, a ti confío, Ave María purísima, viva Jesús, viva María, muera Satanás, etc. Y eso, estas jaculatorias pueden hacerse donde quiera, manejando, planchando, guisando, corriendo. Tenía un amigo que en paz descanse, iba a hacer deporte, caminaba, corría y rezaba su rosario al mismo tiempo. En el mismo tiempo, entonces, oración, 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 oración. Uno, por ejemplo, se despierta en la noche, o reza en Ave María, Ave María, y si no logra dormir, reza un misero rosario, unos padres nuestros, por los enfermos, por los moribundos, por los encarcelados, por los deprimidos, por los viajeros, por todos los que están en peligro de perdición eterna. Renunciar a la oración es lanzarse al infierno sin que sea necesario el diablo para arrojarle, dice Santa Teresa de Ávila. Renunciar a la oración es lanzarse al infierno sin que sea necesario el diablo para arrojarle. Y hoy, por gracia, las películas hace décadas, las series, las telenovelas, todas esas cosas bien enfriaron a los pueblos cristianos. Antes ejércitos de familias rezaban en familia a su santo rosario, meditando los misterios. Hoy, cada quien su celular, cada quien su película, cada quien su cosita. Y eso explica la situación actual del mundo. Explica la situación actual del mundo. Una pobre muchachita, ignorante de todo, perdida, sensual, quizás ya en pecado, y bien va a mirar unas tonteras de películas, etc. Y mañana va a votar por un abortista. A esto llegamos. Porque cuando uno no reza, viene... Es como la planta que no recibe agua. Un planta, una planta que no recibe agua, que no recibe sol, calor, va a morir. Lo mismo es la oración. Renunciar a la oración es lanzarse al infierno sin que sea necesario el diablo para arrojarle. La oración unida al santo sacrificio de la misa tiene una fuerza maravillosa. Por este medio el alma abunda en santos, santas consolaciones, dice San Francisco de Sales. La oración unida al santo sacrificio de la misa tiene una fuerza maravillosa. Por este medio el alma abunda en santas consolaciones. Y bien, cuando estamos en la misa, es como si estuviéramos delante de la cruz de Cristo, el viernes santo. Jesús toma nuestras oraciones y las presenta a Dios Padre junto con las suyas. La oración unida al santo sacrificio de la misa tiene una fuerza maravillosa. Por este medio el alma abunda en santas consolaciones. Si os dais a la oración, tendréis por viles todas las cosas de la tierra, decía San Francisco de Paula. Bien, cuando uno hace oración perseverante, constante, continuamente, recibe iluminación, recibe cosas tan buenas de Dios que ve las cosas con los ojos de la eternidad, con los ojos del cristiano de la eternidad. Por eso tiene por viles las cosas del mundo. Y finalmente, nuestro Señor dice, es necesario orar siempre y no cansarse. San Lucas 18, 1. Es necesario rezar, rezar, rezar. Sin oración no hay salvación. Santo Alfonso María de Ligorio, ya lo dije en la charla anterior, escribió un librito maravilloso. Escribió muchos, pero uno de ellos se llama el gran medio de la oración. En el prefacio el santo dice, no tengo los medios, pero si los tuviera, hubiera hecho tantos ejemplares de este libro. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Y regalar uno a cada uno para que todos se dieran cuenta de la importancia y de la necesidad de la oración. Sin oración no hay salvación. Todos los que se han rezado, bien, se salvaron. Y todos los que no han rezado y no han salvado. El buen ladrón reconoce su falta, su falla, dice a su compañero, deje de insultar. Nosotros merecemos la crucifixión por nuestras fechorías. Cristo es inocente. Señor, acuerde de mí. Cristo que dice, bien, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, oración, que os hermanos, oración, oración, oración. Dios mismo nos promete escuchar antes que me llamen y yo responderé. Aún estarán hablando, yo les escucharé. Ahora, no, Dios decide las cosas, pero a veces uno quiere rezar y que las cosas ya lleguen milagros. Paciencia. Todo nos depende de nosotros. Dios es más sabio. Pero Dios nunca rechaza una oración. Nunca. Aunque, aparentemente, en este momento se ve que no. Y bien, Dios siempre escucha y siempre, incluso nos da cosas mejores de las que pedimos. A veces, quizás, lo que pedimos no conviene a nuestro bien, a nuestra salvación. Por ejemplo, un joven enfermo en el hospital que pide, llora, pide sanación, se sana. Y al mes va a discoteca, hace droga, se emborracha, fornica, regresa medio ebrio y drogadicto. O sea, se emborracha, muere para el infierno. Y bien, Dios, sabiendo que iba a hacer todo esto, libremente, tontamente, bien, no le da la salud física que pide en ese momento. Entonces, paciencia, paciencia. Dios escucha la oración, dijimos, en el salmo 4, 4. Sabes que Yahweh mima a su amigo. Yahweh escucha cuando yo lo invoco. Dice el salmo 4, 4. Salmo 40, 39, 2. Salmo 66, 65, 17. Salmo 66, 65, 20. Dice, bendito sea Dios, que no ha apartado mi oración ni su amor lejos de mí. Y claro, cuando hacemos la voluntad de Dios, bien, nuestra oración es más eficaz. Cuando vivimos en santidad, nuestra oración es más eficaz. Salmo 77, 76, 2. Salmo 81, 80, versículo 8. En la ofreción gritaste y te salvé. Te respondí en el secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Mérida. Salmo 91, o Salmo 90, versículo 15. Dice, me llamará y le responderé. Estará a su lado en la desgracia. Le libraré y le glorificaré. Dios cumple, tarde o temprano. Todo lo que pedimos a Dios acerca de nuestra salvación, Dios lo concede. Pero si pedimos cosas que no convienen, bien, no escucha, pero nos da algo mejor. Salmo 118, 117, 5. En mi angustia, hacia llave, grité. Él me respondió y me dio respiro. Salmo 120, 1. Hacia llave, cuando en angustias me encontraba, clamé y Él me respondió. Y tenemos un ejemplo extraordinario de una oración hecha con fe, de un alma fiel a Dios. Un alma que hubiera podido, digamos, salvar su cabeza de la muerte segura. Se hubiera concedido en pecado y bien, no consentió la santa mujer Susana. Cuando los dos viejitos quisieron pecar con ella, ella se negó. Ellos por ser ancianitos jueces la acusaron, la calumniaron. Y finalmente fue condenada a muerte. Y miren la oración que hace Susana antes de ir a la muerte para ser apedreada. Daniel 13, 42. Entonces Susana gritó fuertemente, oh Dios eterno, que conoces los secretos, que todo lo sabes antes que suceda. Tú sabes que estos han levantado contra mí falso testimonio. Y ahora voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tomado contra mí. Y el Señor escuchó su voz, mandó a su socorro el santo joven profeta Daniel, que separó a los testigos falsos, malos, y se contradijeron. Y fueron finalmente, ella fue liberada y ellos fueron condenados a muerte. Entonces aquí ella dijo, mejor morir inocente por Dios, fidelidad a Dios, antes que pecar. Y bien, Dios la salvó. Dios no abandona, no abandona al que eres. Pedid y recibiréis, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad se os abrirá. El que pide recibe, el que toca la puerta se le abre. Bien, hermanos, pidamos al Señor misericordia, misericordia por nosotros, por los hijos, por los amigos, por los vecinos, por el mundo entero. Y sobre todo, no olvidemos de hacer lo que dice San Pedro y San Pablo. Hacer oraciones por los dirigentes civiles y religiosos. Hago oraciones, peticiones, súplicas, sacrificios por los dirigentes civiles y religiosos, para que tengamos tiempo tranquilo. Dice la Biblia, eso también es muy importante. Todos critican, juzgan, etcétera, pero pocos, pocos rezan. Y estas pobres autoridades, digo pobres, en lo espiritual, pobrecitos de Dios, están sometidos a grandes presiones. Hasta, hasta mensas de muerte, a veces, por no, si no hacen lo que piden las mafias ocultas. Entonces, recemos por los dirigentes. Si son buenos, para que mejoren y sigan adelante. Si son malos, para que sus proyectos malos no puedan conseguir su efecto, para que se conviertan. Dios los utiliza. Entonces, recemos por todos, justos y pecadores, difuntos también. Recemos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, religiosas, las familias, los jóvenes, padres y madres, ancianos, abuelos, todo el mundo, todo. Por los cristianos, por los no cristianos, recemos por todos. Sin oración, no hay solución. Con las oraciones se alcanzan todos los bienes. Tenga la calidad de enviar esa charlita a sus contactos, por favor. Y suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias!